Hola gente, ¿cómo andan? Es súper temprano, pero me levanté porque necesito hacer este video porque queda poco tiempo para que este domingo 19 podamos elegir la continuidad de la democracia, la continuidad de seguir teniendo derechos. Han sido muchísimas luchas, con muchísima sangre por conquistar, conquistar derechos de igualdad y este domingo no podemos volver para atrás, tenemos que estar en favor de la democracia, el amor debe vencer el odio y sé que pueden ser años difíciles, siempre son, siempre son años de desafíos, pero la solución no puede estar en las manos de una persona que fomenta el odio, que fomenta la desigualdad y que aunque últimamente ha querido confundirlos, no tiene la solución para seguir teniendo una patria con derechos, una patria igualitaria. Yo no entiendo cómo se puede ser egoísta y a veces poner sobre la mesa algunas cuestiones que tienen que ver con el odio, sí, el odio, el odio al pobre, el odio a las comunidades del LGTBI, el odio a las mujeres, el odio a, no sé, a las personas que merecen oportunidades para salir adelante y crecer. Si estamos en esta situación, a mí me hace mucho ruido de la sociedad, me duele mucho, yo creo que es una oportunidad para demostrar que queremos seguir avanzando como sociedad, una sociedad de derechos. Esos proyectos, esas propuestas, no me representan y ojalá que no lo representen a la mayoría de los argentinos. Con una mano en el corazón, yo le voy a pedir a Dios también que se ponga en su corazón y que piense en todo lo que hemos sufrido muchísimas personas y que gracias a las leyes, a la democracia, a la búsqueda de la igualdad, hoy en día podemos disfrutar de un camino esperanzador y de un país mejor, un país que eligen muchas personas donde vivir y vienen de otros países porque la Argentina siempre es un país donde hay muchos luchadores. Los luchadores jamás se rinden, siempre se los digo. Por favor, este 19 de noviembre pensá, pensá y sentí que tenés que acompañar una época difícil, puede ser difícil, pero al menos donde se garanticen todas las libertades y una sociedad igualitaria, acá no se trata de populismo, no tiene nada que ver el populismo, acá tratamos de pensar en que no se puede votar un presidente que idolatra a asesinas, que es negacionista, que no tiene memoria de la historia argentina y que no reconoce que estamos en el camino hacia muchísimos más derechos y vamos a estar bien, vamos a estar muy bien. Por eso este domingo 19 no voto a mi ley, jamás podría votar a ningún tipo de mi ley, no, no me representa, soy demasiado humano para acompañarlo con el voto, no voto a mi ley. Que tengas un buen día y pensalo, sentilo.